Extractos de hongo para un control de peso saludable. Hola, hola, mi nombre es Cintia Fabián y en este video vamos a estar hablando de diferentes tipos de extractos de hongo o setas que podemos utilizar para poder apoyar un control de peso saludable. Como lo hemos visto a lo largo de toda esta serie de videos, un proceso de pérdida de peso es multifactorial. Hay muchos aspectos que pueden influir en que nuestro proceso sea exitoso o que tengamos los resultados que nosotros estamos deseando de forma continua. Y es aquí donde empezamos a hablar acerca de la suplementación, donde podemos utilizar los suplementos para apoyar esos diversos aspectos en los cuales necesitamos para que nuestro proceso de pérdida de peso sea efectivo. Es muy importante aclarar que los suplementos no sustituyen la alimentación saludable ni el ejercicio, ni mucho menos ningún tipo de hábito saludable que apoye un control de peso saludable, sino que son un apoyo, una ayuda para que ese proceso sea más eficaz y sea con mayor bienestar. Así que empezamos hablando acerca de los extractos. Número 1, el maitake. El maitake es uno de los principales extractos de hongos que pueden apoyar a un control de peso saludable. Ha sido estudiado de diferentes puntos de vista sobre sus efectos terapéuticos, incluidos sus efectos en el apoyo del control de peso saludable. Vamos a enfocarnos en este video específicamente en los beneficios hacia el control de peso. El maitake ayuda a reducir la generación de nuevo tejido adiposo en nuestro cuerpo. A través de la modulación de la actividad enzimática de la lipoproteína lipasa. Te preguntarás qué significa esto. Bueno, te cuento. Esta lipoproteína lipasa tiene la función de tomar triglicéridos y otras lipoproteínas de densidad baja y luego convertirlas en ácido graso para liberarlas en músculo y en tejido adiposo. Es decir, que su función es ayudar a generar más reservas de grasa. Así que el maitake te puede ayudar a modular la actividad de esta lipoproteína para que haya una menor cantidad de generación de células grasas. Al mismo tiempo que el maitake ayuda a estimular el tejido adiposo, es decir, las zonas donde hay reservas de grasa, para que éstas se puedan convertir más fácilmente en energía. El maitake ayuda a reducir la resistencia a la insulina a través de uno de sus componentes activos llamado fracción SX. Este es un beneficio sumamente relevante en un proceso de pérdida de peso, ya que una insulina resistente va a hacer que mantengamos mayores niveles de insulina en nuestro cuerpo, haciendo que nuestro proceso de pérdida de peso sea mucho más lento. Así que al mejorar la sensibilidad de la insulina, nos permite avanzar más rápido y de forma más efectiva en un programa de control de peso. El maitake ayuda a la flora intestinal, promoviendo su crecimiento y su diversificación. Es muy importante aclarar que una flora intestinal saludable, diversa, permite un mejor control de peso, mejor control del hambre, por supuesto un mejor sistema inmune, pero también nos ayuda a reducir los marcadores de inflamación en nuestro cuerpo. Ayudándonos a reducir la inflamación de bajo grado que muchas veces hemos generado por una alimentación desordenada por un largo periodo de tiempo. El ganoderma lucidum es un extracto de hongo muy utilizado en la medicina tradicional china. Al igual que el maitake tiene una gran cantidad de componentes activos que ejercen efectos terapéuticos sobre nuestro cuerpo, ayudándonos a apoyar nuestra salud en diferentes aspectos. Con respecto al control de peso, uno de los beneficios más importantes del ganoderma es que nos ayuda a mejorar la flora intestinal. Nos ayuda a mantener la integridad de la barrera intestinal y ayuda a reducir la endotoxemia metabólica. Te preguntarás a qué me refiero con eso. Una endotoxemia metabólica se da cuando nuestra barrera intestinal se ve comprometida y a través de ella es capaz de pasar endotoxinas liberadas de bacterias gran negativas de nuestro colon. Cuando estas son liberadas pasan hacia nuestro torrente sanguino y estas endotoxinas pueden generar inflamación crónica o inflamación de bajo grado y también pueden tener una relación con la resistencia a la insulina. El ganoderma también ayuda a reducir la resistencia de la insulina, mejorar nuestro metabolismo y apoyar nuestra salud digestiva. Número 3. El Cordyceps. El Cordyceps es más recomendable si estás haciendo tu programa de control de peso junto con el ejercicio, ya que el Cordyceps ayuda a mejorar la captación o el uso del oxígeno al mismo tiempo que mejora la producción de ATP, es decir, la energía a nivel celular. También ayuda a mejorar la potencia y fuerza muscular. Mejora la resistencia física, ayuda a acortar el tiempo de recuperación después de la actividad física y ayuda a una mejor eliminación del ácido láctico. Adicional a esto, el Cordyceps también ayuda a mejorar la sensibilidad de la insulina. Número 4. El Ion's Manny. El Ion's Manny es un extracto de hongo que tiene una doble función. En primer lugar, podemos hablar de que nos ayuda muchísimo con todas nuestras habilidades cognitivas y en segundo lugar, ayuda a mejorar nuestra salud digestiva. Y esta es la razón por la que lo recomiendo en un programa de control de peso, ya que una salud digestiva optimizada que esté funcionando de la forma adecuada nos va a ayudar a que tengamos un control de peso adecuado. El Ion's Manny ayuda a brindar una respuesta inflamatoria saludable en el sistema digestivo, promoviendo una mejor modulación de la inflamación. Apoya a una mejor regeneración de los tejidos del sistema digestivo y también tiene un efecto prebiótico que apoya al crecimiento y el desarrollo de la flora intestinal. Definitivamente que agregar extractos de hongos en nuestro programa de control de peso será un paso acertado no solamente para una pérdida de peso, sino para apoyar diferentes aspectos de tu salud. En forma general, los extractos de hongos ayudan a mejorar nuestra salud del sistema inmunológico, apoyar y mejorar la salud de nuestra flora intestinal, reducir o apoyar una respuesta inflamatoria saludable y elevar nuestros niveles de energía. Adicional a esto, los extractos de hongos son considerados adaptógenos, es decir, que nos ayudan a adaptarnos de una mejor manera ante el estrés. Reducir los niveles de estrés en nuestro cuerpo es muy importante para que este proceso de pérdida de peso sea efectivo. Si tienes preguntas, dudas o inquietudes, puedes dejarlos en los comentarios y será un gusto el poder corresponderte. Si aún no te has suscrito a mi canal, suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos donde hacemos recomendaciones de suplementación, detox, control de peso y bienestar. Así que te mando un bienvenso abrazo y nos vemos en el próximo video.